Seguimos en punto de partida, dialogando con Marcelo Gullo, politólogo, especialista en relaciones internacionales. Hablando, Marcelo, recién sobre lo que ha pasado, lo que ha acontecido con los países que han logrado desarrollarse en el mundo. Un poco es necesario posarla mirada sobre lo que ha sucedido en la República Argentina entre los siglos XIX y el siglo XX. Ya estamos transitando el siglo XXI también. ¿Cuál es, a tu juicio, la causa de estos desactinos, sobre todo de la clase política, que no ha mirado convenientemente, no ha puesto el espejo mirando hacia estos ejemplos exitosos que mencionaba? Mirá, es difícil resumirlo de una cierta forma televisiva, pero si no, uno lo trataría de hacer, digamos, cometiendo quizás algunos errores, por resumir tanto. Deberíamos decir que durante el siglo pasado, durante el siglo pasado, la Argentina, el principal problema que tenía era la subordinación ideológica. Es decir, el país estaba subordinado ideológicamente. Es decir, los ingleses, después los norteamericanos, a través de un complejo mediático, que eran los grandes diarios, a través de las universidades, nos habían hecho creer el mito del libre comercio. Y entonces, el país vivía una lucha entre aquellos que creían, sinceramente, en ese mito, ¿no es cierto?, en el mito del libre comercio, en el mito que nosotros podíamos ser grandes a partir solamente de la exportación de productos agrarios, y algunos que se daban cuenta de que eso era una trampa, de que había una falsificación de la historia en Argentina y en el mundo, y que solo se podía ser grande y se podía ser una potencia a partir del desarrollo industrial. Y que el desarrollo industrial significaba negar los principios del libre comercio y la división internacional del trabajo. Y ahí, en esa dialéctica, ¿no es cierto?, se movió la historia argentina, ¿no es cierto? Y la clase política, ¿no? Y se movió la clase política argentina. Pero de ambos lados, de ambos lados, ¿no es cierto?, uno, en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, a sección de los grandes traidores, que también los tuvo la Argentina, observaba gente de una gran formación política, una gran formación política. Si nosotros nos trasladamos a los últimos, digamos, 40 años de la Argentina, ¿no es cierto?, a partir del golpe 76, lo que vemos, entiende, es que esa lucha continúa, pero esa lucha continúa en peores condiciones. ¿Por qué? Porque de un bando y de otro se ha degradado, ¿se entiende?, se ha degradado la discusión política, se ha degradado la conducta moral y entonces nosotros tenemos, por un lado, que nos falta patriotismo, teniéndolo todo nos falta patriotismo, teniéndolo todo nos faltan los valores morales suficientes y teniéndolo todo nos falta, en nuestra liga de conducción, no solo patriotismo, no solo valores morales suficientes, sino que ahora también les falta formación. Es decir, no saben cómo las grandes potencias llegaron a ser grandes potencias, cómo los países subdesarrollados llegaron a ser desarrollados, pero tampoco tienen valores morales suficientes, por eso la corrupción galopante que se ve, y tampoco tienen patriotismo. Es decir, si uno toma una persona emblemática del liberalismo, ¿no es cierto?, en 1920, ¿y quién es? Marcelo T. de Alvear. Comparar Marcelo T. de Alvear, ¿no es cierto?, con el actual presidente de Argentina, es lo mismo, te das cuenta, que comparar, diría yo, ¿no es cierto?, a Pelé con un jugador humilde de un barrio de Rosario, ¿te das cuenta? A ver, si uno piensa que Alvear le dio cabida a la YPF de Mosconi, que, por ejemplo, la YPF de Mosconi generaba un precio de sostén, hoy es al revés, YPF convalida el precio de las multinacionales. Por eso te digo, sí, y Alvear era lo más emblemático que tenía el liberalismo argentino y la oligarquía argentina, o sea, comparar Alvear con Macri es, ¿no es cierto?, la distancia que existe, está entre la Concagua y un pequeño cerrito en la ciudad de Córdoba, ¿no?, en la provincia de Córdoba. Si uno tiene que mencionar, Marcelo, nos podés corregir, grandes líderes, vos mencionaste, por ejemplo, a Roca, también podríamos mencionar a Perón, a Frondizi, gente muy, muy formada, con la cual uno puede estar de acuerdo o no, pero un nivel de formación política, un nivel de formación intelectual y, bueno, proyectos de país con un anclaje superador muy claro, ¿no? Sí, sí, todo eso, esa vieja argentina, digamos, desapareció, ¿está?, el vuelo ahora es un vuelo de gallinacios, ¿está?, es un vuelo de gallinacios que se pelean por el poder en Argentina, en una Argentina, ¿no es cierto?, que cada vez se degrada más, nosotros sufrimos una degradación política, una degradación económica, una degradación social, una degradación moral, hasta una degradación en el trato entre las personas en la calle y en la familia, y eso se ve terriblemente agravado hoy, ¿no es cierto?, porque, por ejemplo, la Argentina hoy no tiene presidente, la Argentina hoy no tiene presidente porque el presidente de la nación, el señor que es formalmente presidente de la nación, ha abdicado de la presidencia de la nación, él ha renunciado a elaborar una agenda cultural propia y elaborar una agenda económica propia. Uno puede estar a favor o en contra del aborto, ¿no es cierto?, pero el dato que nadie puede negar, el dato objetivo que nadie puede negar, es que él no lo podría negar si le ponemos un detector de mentiras, como el que quiere traer para controlarnos a no sé a quién, si uno se lo pusiese, lo que no se puede negar es que esa idea no estaba en su programa, ni de su partido, ni del movimiento Cambiemos, y que se la trajo el señor Obama, se la trajo el señor Obama y le dijo, vos tenés que hacer esto, y ante las dudas de que excitaba de que sí o no, cuando tuvo que arreglar con el fondo, cuando viene el fondo para ver si se va a arreglar o no, le dijo, mirá, la condición para que vos arregles es que apruebes el aborto, es decir, le da un paquete cultural, ¿está?, y él lo acepta, ese paquete cultural, no tiene más una agenda cultural propia, después arregla con el fondo y no tiene tampoco más una agenda cultural, una agenda económica propia, entonces la Argentina hoy no tiene ni agenda cultural propia, porque su agenda es la ideología de género, impuesta desde afuera, uno puede estar de acuerdo o no, te puede gustar o no, pero vino desde afuera, a una discusión que nuestro pueblo no tenía, que las clases bajas no tenían, que el pueblo humilde no tenía, y tampoco tenemos agenda económica, porque toda nuestra agenda económica está elaborada afuera, apertura de la economía, indiscriminada, devaluación salvaje, brutal, y el ajuste feroz que vamos a ver, se entiende, el próximo año, que es el ajuste más feroz, según el mismo gobierno reconoce, que jamás ningún gobierno hizo en historia argentina, y ese es el camino total de la perdición de la Argentina. Sí, sí, sí. Marcelo, volviendo a la idea de la insubordinación fundante, hablábamos a nivel internacional de distintos procesos, Argentina ha tenido, digamos, ejemplos a lo largo de su historia de insubordinación fundante, por lo menos a nivel cultural y político, uno piensa en San Martín, podemos hablar de Rosas, de Perón, bueno, se puede mencionar más gente quizás. Bueno, podemos incluirlo de cierta manera, siendo generosos a Frondizi, en ese camino, pero todo eso fue para la Argentina un sueño que pasó. Es decir, toda la clase política argentina está infectada de un neoliberalismo que lleva a ir de la teoría a la realidad y no de la realidad a la teoría. Ningún gobierno, desde el 76 hasta ahora, ha logrado desprenderse, se entiende, en el fondo, de un estatuto legal del coloniaje que vive la Argentina, que, por ejemplo, te digo, son las dos grandes leyes que rigen la economía argentina, son siempre las leyes financieras. Por las leyes financieras, la finanza es como la sangre del cuerpo, ¿no es cierto?, de la economía. Esas dos leyes fueron creadas por José Alfredo Martínez II en plena dictadura. Son las leyes que son madre del estatuto legal del coloniaje argentino. Y nunca nadie las tocó con el pétalo de una rosa. Nunca nadie se atrevió, de nuevo, a decir, señores, hay que hacer una economía planificada. No planificada a los soviéticos, a los locos, a los estúpidos, sino como hizo Canadá, como hizo Corea, como hizo la misma Australia. Todo eso desapareció del vocabulario. Claro, claro, claro. Ese es un rasgo central de la política post-83, ¿no? La columna vertebral que deja la dictadura militar en leyes fundamentales, hay inversiones extranjeras... No se toca ni con el pétalo de una rosa. No se habla de eso. Eso es un nuevo estatuto legal del coloniaje. Pero esas leyes son todo lo contrario de lo que hizo Estados Unidos para industrializarse, de lo que hizo Estados Unidos para hacer un país rico. Son todo lo contrario de lo que hizo Australia, todo lo contrario de lo que hizo Canadá. Es decir, no hay ningún ejemplo en el mundo, ninguno, de ningún país que se haya desarrollado a partir del liberalismo económico. Ninguno. Mienten de forma absoluta. Mienten porque Inglaterra fue la patria del proteccionismo económico, porque Estados Unidos fue la patria del nacionalismo económico, lo mismo fue Australia y Canadá. Lógicamente, después que uno obtiene los buenos frutos de esto, entonces después aplica otro político. Yo siempre lo digo así a los muchachos. Miren, digo, el proteccionismo... Lo hace China hoy. Claro, el proteccionismo del libre comercio son simplemente herramientas que dependen de la etapa histórica que vive cada uno. Cuando uno es bebé, uno va y compra pañales para el hijo, porque los pañales son para protegerle, para protegerse uno. Para esa edad. Para esa edad. Obviamente, después le tiene que enseñar que tiene que hacer tal cosita para poder dejar de usar el pañal. Si uno le siguiese dando pañal, le haría un daño. ¿No es cierto? Bueno, es un instrumento. Una vez que ya no sirve más, uno tira y agarra otro instrumento. Pero para desarrollarse, para crecer, como lo había ya descubierto Alexander Hamilton en 1700 y pico con Washington, uno necesita proteger su industria. Y ese es el argumento que él inventa, que le explica a Washington, el argumento de la industria naciente. La industria como un bebé, hay que protegerla mucho cuando nace, un poquito más cuando es niño, menos cuando es joven y después nada. Y no hay, no hay. Y vos podés poner el ejemplo que cuida del mundo, de un país desarrollado con justicia social que no sea un país industrial. Y la gente dice, ¿y Suiza? Suiza tiene una cantidad de industrias impresionantes, porque nosotros no tenemos ni idea de la cantidad de industrias que tiene. Volviendo sobre la mirada en lo que está sucediendo en la clase política, hablás, te hemos escuchado en algunos reportajes, hablar de este vicio del tacticismo, un vicio o una falta de formación política, ¿no? No se piensa estratégicamente y si uno va en distintos segmentos, va analizando distintos segmentos del sistema político, este tacticismo, perdón, es predominante. Claro, si la Argentina tiene dos maneras de reclutar, de formar su clase política, digamos, ¿no? O su elite política. Yo digo que en la Argentina no hay elite política, ¿no? No hay elite de conducción. Hay algunos que mandan. ¿Cómo se forma la clase política en la Argentina? Por dos caminos. El primer camino es el camino que, bueno, yo me pongo para la carrera concejal, después quiero ser intendente, después diputado provincial, después gobernador, después presidente. Y la gente dirá, pero Marcelo, eso no tiene nada de malo, lo normal. Sí, es lo normal. Pero ¿qué pasa? El sistema hace que como cada dos años hay elecciones y como yo tengo que preocuparme tanto en ganarlas y en sacar al otro del lado, entonces no da en la cabeza del hombre que se está formando el tiempo para la reflexión de largo plazo, el tiempo para la meditación, el tiempo para el pensamiento estratégico, porque lo que le interesa es sacarse de encima primero al competidor dentro del partido en la lista, después al otro competidor se entiende para... Y entonces tiene que estar pisando cabezas constantemente, de algunas maneras, y en algunos casos no muy honestamente, para poder ganar. Y después cuando llega al puesto, cuando es intendente, y en cierta forma también él tiene razón, voy yo y le digo, mirá, ¿por qué no hacemos cloacas? Y él me dice, las cloacas tardan 10 años en hacerse, la gente las ponga bajo tierra, no las ve, y las elecciones son dentro de un año y la pierdo. Y entonces ¿qué quiere hacer? Cosas tácticas, cosas que se vean de forma inmediata, y nadie piensa en el largo plazo estratégico. Entonces, en el mejor de los casos, cuando llega ese hombre a la presidencia, es un hombre sin pensamiento estratégico. Es un hombre que no está acostumbrado a pensar en 50 años o en 20 años, que nunca ha leído un libro. De vez en cuando hago un articulito cuando es muy pequeño porque no tiene tiempo. Tenés que darle eso, ni siquiera tienen una hojita, media hoja para un tema. Y entonces en el mejor de los casos, llega un táctico sin ningún pensamiento estratégico. Y yo te voy a poner un ejemplo para que la gente entienda qué quiere decir pensamiento estratégico. Pensamiento estratégico quiere decir, yo estamos charlando con vos acá ahora, y entonces nos damos cuenta por los estudios, por el olfato de la historia, por informes, que dentro, no es cierto, de 20 años, 30 años, en Santa Fe, va a haber una grandísima sequía que va a durar 10 años. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos pensamiento estratégico, mirá, tenemos el río Paraná, tenemos 20 años para construir canales, para sacar agua, se entiende el Paraná, e irrigar, se entiende, toda la provincia, como la Mesopotamia antigua en el Asia. Entonces, trabajamos para eso. Y si va a venir dentro de 20 años grandes inundaciones, tenemos que trabajar ya desde ahora en hacer canales para que el agua se vaya. Entonces, no nos sorprende ni una cosa ni la otra. Pero estamos trabajando no para el hoy, trabajamos para el mañana, porque cuando vengan las grandes lluvias o cuando venga la sequía, ninguna de las dos cosas nos va a agarrar desprevenidos con los cartoncillos bajos. Eso no quiere decir dejar de posar la mirada en lo que sucede hoy. Claro. Pero hay que tener la mirada en los dos lugares. En los dos lugares porque si no, condenamos a las generaciones futuras. Claro, claro. Claramente, claramente. Pensando un poco también, Marcelo, en otros ejemplos, recién te he escuchado hablar de Asia y Medio Oriente. Por ejemplo, el caso de Israel también es un caso donde el Estado juega un rol importantísimo. Perfectísimo. Convirtiendo, se entiende un desierto, se entiende en un jardín. Es impresionante. Un desierto, un jardín. Pero eso no lo hizo la mano mágica del mercado. Eso lo hizo la mano mágica de la política. De la buena política. Bueno, Libia lo estaba haciendo también hasta que destruyeron ese proyecto. Bueno, sí, esa responsabilidad del señor Obama que con la excusa de llevar la democracia a Libia sembró de muerte y destrucción a todo un país que hoy está desunido en tribus feudales que se matan unos a otros por el control de un pedacito de territorio para controlar el petróleo y para vender solo a las compañías multinacionales. La responsabilidad de eso es del señor Obama. Marcelo, te propongo hacer una breve pausa y ya retornamos aquí en Punto de Partida en este programa especial para seguir hablando de geopolítica y de la clase política argentina y del destino de nuestro país en definitiva. Hasta mañana.